¿Qué tal familia? Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. ¿Estás pensando en diseñar tu cocina? ¿Tienes mucho espacio? ¿Quieres una isla? ¿Cómo distribuir una cocina moderna con isla? Hoy te voy a dar las claves de este proyecto para que cuando diseñes tu próxima cocina no falles. ¡Acompáñame! Si tienes suficiente espacio, nuestra recomendación es que coloques un frigorífico americano de cuatro puertas, mucho más sencillo de acceder a él, con un espacio enorme en el interior y además podrás tener mejor organizado siempre tu congelador y tu frigorífico. Si te gusta el agua fría y los hielos, cógelo con este accesorio. Por cierto, quiero darte una clave. Ojo con estos frigoríficos. Las puertas salen 9 centímetros. Cuando están cerca de una pared, golpean al abrir. Deja un mueble contra pared y así abrirá más fácil. En una cocina con isla moderna y con mucho espacio, si puedes, coloca una zona de barra. Una zona de barra para cuatro personas. 120 centímetros tiene esta isla que mide en total 3 metros 70. Un toque bonito en este tipo de cocinas que están enmarcadas es utilizar los acabados dorados. Fíjate en estos tiradores que hemos lacado en color dorado. A juego con el grifo, el dosificador y el tapón del fregadero. Y algo muy importante para llegar a todos los lugares del fregadero es que el grifo sea extraíble. Pieza importante. Lo que nunca, nunca, nunca puede faltar en una isla son unas tomas de corriente. Porque es fácil que necesites conectar algún pequeño electrodoméstico que quieras tener aquí cerca del puesto de cocción. O incluso, como te dije antes, si hay una zona de estar, una zona de barra, puedes conectar algún pequeño dispositivo. Fíjate en este sistema. Toco y eléctricamente descubre una toma de corriente natural, normal, un USB A y un USB C. Vuelvo a tocar y se cierra. En este tipo de cocinas grandes y con isla es súper importante que la aspiración sea la correcta. Coloca una buena campana con potencia. Ya sabes que tienes muchas soluciones. Placas que tienen incorporado el extractor dentro de la placa o campanas que están en el techo instaladas como este modelo de hélica. Que por cierto, me encanta el tipo de iluminación que tiene. Se puede regular luz fría o luz cálida y también se puede regular la intensidad. Cuando forramos, cuando rematamos con el mismo material de la encimera, la parte de atrás, con este Decton Helena tan bonito y tan precioso, como que nos fastidia colocar los enchufes. En este caso, hemos decidido colocar aquí dos tomas escamoteables. Pulsas y salen. Y aquí las ocultas. Podría decirte que la iluminación en una cocina es clave. Fíjate en este mando. Con este mando se controla la luz de estas estanterías. Se controla la luz que tenemos aquí, debajo de los módulos altos. Y también se controla la luz de esta alacena tan bonita. Una pieza para que tengas aquí los recuerdos de tu familia, que para ti más sentimiento tienes. Cuando te vayas para la cama y termines el día en la cocina, pulsas, se apaga y te vas. Yo soy Daniel Colino. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video